Muy buenas, pues esto no tiene nada que ver con bonsai, ni con baloncesto, ni con estanques pero necesito hacer este vídeo para que alguien pueda interesarse Hace tiempo aquí en mi carril donde tengo la finquita está apareciendo un pastor alemán no sé si es macho o hembra y está muy desmejorado, muy desmejorado llevo unos cuantos días que se me acerca, le doy comida, voy creando amistad con ese perro para hoy lunes poder llevarlo al veterinario lo he visto esta mañana, voy a ir al sitio, espero que siga allí, que no se haya movido la verdad es que está debilucho y no os voy a engañar, a mí los perros no me dan miedo pero un pastor alemán que se encuentre mal, intentar levantarlo en brazos y meterlo en el coche pues es peligroso porque no deja de ser un perro Marito cuando lo recogí me gruñía, me gruñía, tuve que echarle una toalla por encima pero claro, Marito es un hámster, Marito pesa 3 kilos no es lo mismo que cabrear a un pastor alemán así que voy a ver si puedo recogerlo o recogerla, no sé lo que es y llevarlo al veterinario tiene las uñas muy largas, tiene por la cara, tiene mucha caspa por el cuerpo tiene la cara así un poquillo de costra, parece que tenga una leishmania de estas cutáneas como la que tenía Marito que se le forman costras lo de las uñas largas es síntoma casi 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 inequívoco de leishmaniasis o leishmaniosis como lo digáis y bueno, pues voy a intentar recogerlo, llevarlo al veterinario voy a hacerme cargo de todos los gastos veterinarios de ese perro con el fin de que alguien pueda darle el hogar que yo no puedo yo no puedo porque tengo aquí los dos bodegueros, tengo a Marito, tengo a Super Coco todos son recogidos y todos son mucho más pequeños que ese pedazo de pastor alemán entonces yo sé que por tema de jerarquía tanto Coco como los bodegueros van a empezar a molestarlo van a empezar a incordiarlo, increparlo y es un pastor alemán no conviene tocarle mucho las narices, en este caso el hocico porque podría llegar la sangre al río no puedo meterlo en mi finca, me encantaría porque es un perro precioso o sea, ese comentario queda un poco mal interpretable Coco es un chucho y Marito es una rata y no tienen un hueco por precioso, tienen un hueco porque lo necesitaban entonces es un perro víctima de su popularidad un pastor alemán, un perro que fue muy de moda no sé si es viejo, no tiene pinta de ser muy viejo tampoco es un perro joven yo le calculo que tendrá de 5 a 7 años más o menos y bueno, pues a ver cómo se da el día hola guapo hola ¿qué pasa? te llevamos al veterinario mira cómo tiene la nariz y fijaos ¿qué? ¿te duele la rejilla? se queja, mira cómo está delgada por detrás mira cómo tiene la trufa vamos a ver qué podemos hacer ¿qué pasa? pues no ha sido nada difícil lo ha intentado por su propio pie por su propia pata pero no podía porque está débil pero mirad es así de cariñoso y así de amistoso así que vamos a intentar salvarlo hemos llegado a Vilafornel este es el centro principal de animales de Chiclan a la frontera y no sé si es niño o niña no sé lo que es la verdad y vamos a ver si si tiene solución yo estoy al 99% ojo no, soy veterinario solo he hecho muchas veces esto yo antes colaboraba con SOS Galgos y en la medida de mis posibilidades pues voy echando un cablecillo aparte de mis cuatro cafres hola, guapo, guapa no sé lo que eres a mí tiene las uñas pintas no hola, corazón que tiene una cara de bueno bueno pues vamos a ver yo estoy al 99% de que es la ismania por el tema de las uñas ya eso lo habíamos pasado con Marito y si es la ismania si es la cutánea tiene muy fácil solución verán cómo está tocado del hígado verán la función biliar y todo y depende a eso en base a eso le van a poner un tratamiento este perro yo sin analizarlo nada más que por encima y habiendo pasado por esto ya varias veces yo creo que es un perro que puede salir adelante perfectamente pero ojalá no equivocarme repito Marito ha pasado por esto le dieron un mes de vida y de eso hace ya 8 años así que vamos a ver si le damos larga vida al rey vamos a entrar está súper delicado pobre y es más bueno o más bueno más cariñoso le vamos a llamar Ichiban ¿te llama Ichiban? bueno hay que ver si tiene microchi que si tiene microchi el dueño va a tener un problema o sea que por el bien de tu dueño quien quiera que sea que no tengas microchi tiene muchas canas en el morro yo creo que es más viejo de lo que he dicho pero bueno es muy guapo y muy bueno que gustazo llevar un perro así por la calle mira como lleva la correa vamos está olisqueando hay alguna guarrería quillo vamos venga un tironcito y para adelante no pone resistencia bueno pues salimos del veterinario todo está bien sorprendentemente bien es probable que tenga leishmania la leishmaniasis o leishmaniosis ahí se puede decir de las dos formas pues es una enfermedad que contagia el mosquito flebotomo yo por eso le tengo puesto a mis perros siempre el collar Excalibur porque es lo que mejor la previene se supone este perro no está en condición ahora mismo para ponerle el Excalibur porque es muy fuerte entonces le ponemos la pipeta pero primero vamos a bañarlo vamos a cortar las uñas porque huele a perro tela tiene una pequeña seborrea que puede ser fruto de la leishmania entonces tiene el hígado bien tiene los riñones bien tiene las plaquetas bien no tiene anemia que es raro porque está delgado quillo está ahí a su rollo mirando los coches y nada de carácter súper noble es un perro joven yo pensaba que era más viejo porque tiene así un poco de ganita en el morro pero es un perro joven tiene de 2 a 4 años yo pensaba que era bastante mayor y el pronóstico es maravilloso para el aspecto que tiene el perro que la verdad es que es un poco lamentable porque le cuesta de hecho incluso levantarse y todo yo para subirlo al coche bajarlo tengo que cogerlo en brazos pues es un perro 100% recuperable marito estaba en unas condiciones bastante peores bastante peores bastante más terminales bueno bastante más crítica mejor dicho y el veterinario le dio un mes de vida y de eso hace ya 8 años este perro me ha dicho a la veterinaria que vamos a esperar la prueba de la leishmania que será confirmarla prácticamente y que vendrá mañana para la tarde y que el perro pues con su tratamiento contra la leishmania ya está marito lleva 8 años así está perfecto se morirá de viejo antes que de leishmania así que nada le dije a la veterinaria mi intención era pagar el ingreso allí que lo tuvieran ingresado pero por política de empresa no lo permiten por si me parece lógico también la explicación de la veterinaria super amable por cierto Vicky si estás viendo este vídeo muchísimas ganancias de verdad por política de empresa tienen que tener las plazas de ingreso por si viene algún ingreso de urgencia por lo que sea no es una residencia así que estoy en la puerta de una residencia canina ¿eh? hotel de 5 estrellas porque además va a llover va a llover estos días está haciendo frío y este perro ya a partir de hoy 13 de marzo se le acabó pasar ni un día más en la calle ni pasar hambre ni pasar un día sin que alguien le recuerde lo guapo que es por si se le olvida no hemos visto si está mal de la memoria o no en el ojo en el cristalino tiene una que es síntoma de leishmania también por eso la leishmania es simplemente una confirmación en la parte de abajo tiene una pigmentación que le limita un poco el campo visual no ve del todo por abajo es como si tuviera una pequeña pantallita negra pero es solo muy abajo o sea no verá aquí esta parte de aquí no sé si me explico da igual esto es un canal de bonsai no de perro bueno pues ¿qué hace? se está tumbando pues nada vamos a dejarlo en la en la residencia y os pido por favor quien quiera adoptar bueno quien quiera adoptar no quien quiera ser adoptado por este perro que este perro es una maravilla yo a mí me tiene muy enamorado ojalá pudiera quedármelo pues por favor que me mande un correo electrónico david david arroba escueladebonsaionline.com por favor gente seria no es un perro para tenerlo en el campo es un perro buenísimo buenísimo y espero que haya una familia que lo acoja yo me hago cargo de todos los gastos veterinarios me hago cargo del envío si hay que mandarlo fuera por MRV por el servicio mascotas ya estaba hablando con ellos hoy y os doy la cartilla le ponemos el microchip en la residencia canina lo van a lavar le van a cortar las uñas no sé si se las pintarán no sé es un moño lo van a bañar le van a cortar las uñas lo van a poner bien le vamos a poner todos sus tratamientos y quien quiera este perro por favor que lo adopte como un miembro más de la familia porque el otro día precisamente en un vídeo de bonsai decía lo agradecidísimo que es marito y todos son recogidos allí ¿no? y este perro no lo sé tiene tiene algo especial pues nada voy a dejarlo en la residencia canicén se llama en Chiclana de la Frontera si queréis ser el afortunado compañero de vida de este perro david arroba escueladebonsai online punto com gracias por vuestra atención siento que hoy no haya sido un vídeo de bonsai permitidme esto simplemente por echarle un cablecillo a un animal un abrazo y si no hay ninguna novedad ahora la salida y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias.